Desde tierras africanas Ha llegado una hermana Revolución, no hay convento Ya no es ni fan pegamento Ponca Murata, Ponca Murata No te metas mis cubanas Ponca Murata, Ponca Murata Y venías a ver al Papa Te bajote tus atuendos El bigote brasileño Te gustan un disparate Las cuñas de chocolate Ponca Murata, Ponca Murata No te metas mis cubanas Ponca Murata, Ponca Murata Y venías a ver al Papa Te olvidaste de Burundi Te gustan mucho los fundis En la parroquia En la parroquia Te bebes sola J.M.J. con Coca-Cola Ponca Murata, Ponca Murata No te metas mis cubanas Ponca Murata, Ponca Murata Y venías a ver al Papa Ponca Murata, Ponca Murata Ponca Murata No te metas mis cubanas Ponca Murata, Ponca Murata Ponca Murata, Ponca Murata Y venías a ver al Papa Ponca Murata, Ponca Murata Mis cubatas Monja Murama Monja Murama Y venías a ver al Papa Si